Olvídate lo pasado, olvídate lo sufrido y ocúpate de este amor Acuérdate lo soñado, acuérdate lo vivido y ocúpate de mi vida No ves que yo solo pienso en ti, que miro lo que tu miras Te quiero ayudarte a descubrir el vértigo de mi amor No ves que te puedo hacer feliz, si pruebas en mi sabor Si dejas que llene yo por ti, te sueño su corazón No ves que yo quiero convertir tus lágrimas en sonrisa No ves que no puedo resistir la sombra de tu dolor No quiero que sigas siempre así, amante sin ilusión Despierta de nuevo junto a mi y todo será mejor Olvídate lo pasado, olvídate lo sufrido y ocúpate de este amor Acuérdate lo soñado, acuérdate lo vivido y ocúpate de mi vida No sigas mirando aquel ayer, que el tiempo lo borra todo Descubre que juntos puedes ser, más bella la realidad Ocúpate solo de aprender de nuevo lo que está mal No sigas sufriendo sin querer, que nada será ya igual Olvídate lo pasado, olvídate lo sufrido y ocúpate de este amor Acuérdate lo sufrido y ocúpate de este amor No sigas ver lo sufrido y ocúpate de este amor No sigas mirando todo lo sufrido y ocúpate de este amor A fortarte de ti Occúpate 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 Ocúpate de mi vida Olvídate Olvida de probar Olvida de probar Olvida de добав La huella de amor Olvida de probar Olvida de lo pasado Olvida de lo sufrir Ocúpate de este amor Acúpatelo en todos. Acúpatelo en todos. Acúpatelo en todas. Acúpatelo en sus palabras. Acúpatelo en todos. Vive mi vida Ocúpate de mi vida Ocúpate